Esta noche en tierno y contundente discurso del presidente retirando reforma y Haití, para cuando y el colegio médico llama la atención, vamos a revisar las clases presenciales y mueren tres bomberos en la vega. De esta y otras informaciones hablaremos y comentaremos en este subprograma tierno y contundente por Cinevisión, canal 19, 12, 12, 30 de la medianoche. Espéralo, héroe anónimo.